Me ya lo pegué en el cuaderno. Ok, students, let's start with the writing. Vamos a comenzar con el avance del proyecto. Todos con su hojita del proyecto, su hojita y su lápiz, ¿ok? Para que puedan ir trabajando sin ninguna interrupción. Writing, project, ya saben, the project is about my daily routine, ¿ok? El proyecto se trata de mi rutina diaria, daily routine, ¿ok? The first vocabulary, vamos a repasar. Let's check the vocabulary, vamos a repasar el vocabulario que hemos aprendido hasta el día de hoy. The first, get up. Ya saben que get up es levantarse. El siguiente, get dressed. Ya saben que get dressed es vestirse. Have breakfast. Have breakfast, desayunar. Brush my teeth. Brush my teeth, lavarme mis dientes. Next, go to school. Go to school, ir al colegio. Have lunch. Have lunch, almorzar. Go home. Go home, ir a casa. Ok, no se dice go to home, es go home. Ok. Continue. Have dinner, half dinner, half dinner, es cenar. Ok, cenar. And finally, Take a shower. Take a shower, es tomar un baño. Ok. Tomar un baño, o bañarse. And go to bed. Go to bed, es acostarse. No, ir a dormir. Go to bed. Very good. Let's continue. The project. The project, my daily routine. Que es mi rutina diaria. Ok. Ese es el nombre del proyecto, chicos. Vamos a comenzar con el avance del proyecto. Vamos a tener en consideración estos tres puntos, ¿ya? Para hacer el avance del proyecto, vamos a tener en consideración estos tres puntos. El primero, the objective. ¿Cuál es el objetivo? Write and talk about your daily routine. Tienes que escribir y hablar sobre tu rutina diaria. Vamos a realizar el día de hoy mínimo cuatro actividades o máximo cinco actividades de tu rutina diaria. ¿Ya? Mejor dicho, entre todas estas rutinas diarias solamente vas a escoger cuatro o cinco máximo. Number one, get up, get dressed, have breakfast, brush my teeth, go to school, have lunch, go home, have dinner, take a shower, go to bed. De todas estas, solo cinco actividades, ¿ok? Five activities. Mi perlojita que nos dice que nos envía por el cubico solo hay cuatro. Claro, por eso dice mínimo cuatro. ¿Por qué? Porque si tú deseas, le aumentas uno más. Entonces, con eso sería cinco máximo. ¿Ok, Aldo, David? Ok. Ok, very good. Ok. First, let's check this question. Primero vamos a revisar esta pregunta. Dice, what time do you go to school? Ok. Repeat. What time did you go to school? Ok. What time do you go to school? Significa, ¿a qué hora tú vas al colegio? What time do you go to school? The answer is, I go to school, yo voy al colegio, I go to school at, at what hour? What time? I go to school at, look at the hour, mira la hora, at eight o'clock in the morning. Ok. Ok. I go to school at, at eight o'clock in the morning. This is an example. Este es un ejemplo, chicos. Si tú vas al colegio a las siete de la mañana, sería, I go to school at seven o'clock in the morning. Ok. Muy bien. Very good. Question. Otra pregunta. A ver, voy a hacer otra pregunta. What time do you have lunch? What time do you have lunch? ¿A qué hora tú tienes, o a qué hora tú almuerzas? Usualmente es a la una de la tarde, ¿verdad? Si ustedes almuerzan a la una de la tarde, sería, I have lunch at, ¿cómo se dice una de la tarde? One, una en punto. One o'clock. One o'clock. Very good. Excellent. One o'clock. One o'clock. Very good. One o'clock. At one o'clock. Una de la tarde. One o'clock. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. ¿Qué sería acá? In the afternoon. Yes. In the afternoon. En la tarde, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a ver otro ejemplo. What time do you go to bed? Acá dice, what time do you go to bed? ¿A qué hora vas a dormir? Y según la niña que está acá, se va a dormir a las nueve de la noche. Entonces, ¿cómo sería? I go to bed at night o'clock. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sería, I go to bed. Yo voy a la cama. I go to bed at night o'clock. A las nueve en punto. Night o'clock. Ahora, si es a las nueve en punto y es noche, ¿se dice in the night o se dice at night? At night. At night. At night. Muy bien. At night. Excelente. At night. Yes. En la noche se dice at night. Es imposible, está mal, incorrecto decir in the night. Se dice at night. Por favor, tengan mucho cuidado cuando hagan su proyecto y quieran decir algo que hacen en la noche. Se dice at night. ¿Ok? Very good. Chicos, ahora vamos a hacer rápidamente, antes de hacer la hojita, vamos a hacer un avance del libro. ¿Ya? En el libro, Wordbook page number 45, la página 45 del libro, abren rápidamente, por favor. Ahí hay unas preguntas que tenemos que responder. Vamos a responderla todos juntos. ¿Ya? El reloj no se ve tan claramente, la verdad. Sí podemos más o menos adivinar qué hora es, pero no sé claramente. En el libro sí se ven los números. Ah, me parece perfecto. Entonces, the number one is, what time do you get up? ¿A qué hora tú te levantas? What time do you get up? The answer is, I get up at 6.30. I get up at 6.30. Yo me levanto a las seis y media. ¿Ok? Eso es lo que sé en el libro. The number two. What time do you get dressed? ¿A qué hora te vistes? What time do you get dressed? The answer is, I get dressed at 7 o'clock in the morning. ¿Ok? Please, complete. Completen, chicos. I get dressed at 7 o'clock in the morning. ¿Qué significa? Yo me levanto, perdón. Yo me cambio o me visto a las siete en punto de la mañana. I get dressed at 7 o'clock in the morning. ¿Finish? No. Continue with the number three. The question is, what time do you go to school? What time do you go to school? The answer, la respuesta ya está. ¿Cuál es la respuesta, mi querida Barrenechea? I go to school at 8 o'clock. ¿Ok? This is the answer. I go to school at 8 o'clock. Continue with the number four. The number four is a question. Es una pregunta. ¿Cuál será la pregunta? What time do you have dinner? Yes. What time do you have dinner? ¿Qué significa? ¿A qué hora tú cenas? The answer is, I have dinner. Dinner at 7.30. I have dinner at 7.30. ¿Qué significa? Yo ceno a las siete y media. I have dinner at 7.30. What time do you brush your teeth? Okay. What time do you brush your teeth? What is the answer? I. Come on, students, in the number five. I brush my teeth at 8.30. 8.30 in the morning. In the morning. Mr. Me will bring in the morning or at night. Okay. En este caso, como su polerita dice noche, y también vemos la ventanita que está oscura, sería at night, ¿ok? Además, también porque como nosotros somos inteligentes, nos damos cuenta de que hay una secuencia. Primero se levanta, luego se cambia, luego va al colegio, luego cena. Entonces, si se lava los dientes después de la cena, ¿es de mañana o es de noche? De noche. De noche, entonces sería at night, ¿ok? Yes. I brush my teeth at night. Dime, Rodríguez. Puede ver la diferencia por la ventana. Claro, también. Pero también se puede entender, podemos tener una idea por el orden, ¿verdad? El orden de las, de la rutina diaria. En este caso, ¿por qué? Porque antes están cenando, sería have dinner. Por eso que después sería brush, brush your teeth. Ok, estudiantes, continuemos con el número 6. El número 6, ¿I go to bed at 9 o'clock? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué tiempo vas a ir a la cama? Sí. ¿Qué tiempo vas a ir a la cama, estudiantes? Y la respuesta es, ¿I go to bed at 9 o'clock? Let's continue with the project. Ahora sí, llegó el momento de hacer el avance del proyecto. Chicos, recuerden, una vez más les digo, the objective. ¿Cuál es el objetivo? Write and talk about your daily routine. Escribe y habla sobre tu rutina diaria, ¿ok? Mínimo cuatro actividades. El día de hoy, en tu avance del proyecto, vamos a hacer cuatro actividades. Pero si tú, ¿ok? Tú quieres hacer las cinco actividades, entonces tendrías ya de manera personal que agregarle una actividad más. ¿Ok? Pero el día de hoy todos vamos a hacer cuatro actividades. Recuerden, chicos, ¿ok? Para tener una idea del tiempo en el día, recuerden que de 5 de la mañana hasta las 11 serían in the morning. De 12 a 6 de la tarde, recuerden que es in the afternoon. 7, 8 de la noche ya sería in the evening. Y de 9 a 11, aproximadamente 11, 11 y media, at night, ¿ok? Que es en la noche. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Ya es, Eri? ¿No vamos a hacer en el libro la pregunta dos y tres? No, corazón, no. No vamos a hacer eso. Teacher, ¿qué hacemos? ¿Pero si se manda el cubicón? ¿Sí? No, no, no. Solamente lo que estamos haciendo ahorita, nada más, Eri. Ok, vamos a comenzar. Teacher. Dime, Lito. En esos cuadros que está, ¿lo tenemos que dibujar o podemos pegar también la imagen de la rutina diaria? Cualquiera de los dos, pueden dibujar o pueden pegar imágenes. ¿Y lo que sí va a salir es envío junto con la hojita? Sí, 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 mi querido Lito. Vamos a empezar, ¿ya, chicos? Dice, la introducción. Introduction. Esa es la introducción, es como usted, lo que ustedes van a decir antes de comenzar a exponer, ¿verdad? Dice, Good morning. Y ustedes pueden, ustedes pueden cambiar esta introducción como ustedes gusten, como ustedes han aprendido. Puede ser, Good morning, teacher and friends. Ok, yo he escrito, Good morning, today I'm going to talk about my daily routine. ¿Qué significa? Buenos días, hoy día voy a hablar sobre mi rutina diaria, ¿no? Good morning, today I'm going to talk about my daily routine. Let's start, number one. Number one. Comienzas diciendo el número uno. Number one. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo ahorita, ¿ya, chicos? Number one. ¿Puedes pegar una imagen de alguien levantándose? ¿Ok? Ahorita, lo que yo quiero es que ahorita ustedes puedan dibujar. Si no pueden dibujar, entonces escriban la hora, ¿no? Escriban la hora que hacen esta actividad. ¿Ok? Por ejemplo, la number one. The number one is get up. ¿No? Yo elegí get up. Que es levantarse. ¿Cómo sería mi oración? ¿Mi oración cómo sería, chicos? I... I get up at... Very good. Six... Very good. ...in the morning. Yes. Este sería mi ejemplo. I get up at six thirty in the morning. ¿Ok? Levantándose, también podemos hacer el tiempo. Pueden hacer los dos. ¿Ok? ¿Uno de los dos lo vamos a hacer también? ¿Uno de los dos lo vamos a hacer o tengo que hacerlo los dos? Los dos. Yo creo que los dos para que se entienda. O si no, escriben get up. Pero mejor dibujen aunque sea una camita o algo simbólico. ¿Ya? Ok. This is my example, students. Yo no quiero que ustedes se copien, chicos. Yo quiero que esto sea un ejemplo. Ustedes acá tienen que escribir una rutina diaria. One daily routine. Una rutina diaria. Si van a escribir get up, ya, get up. Pero ustedes, de repente, ustedes se levantan a las siete de la mañana. Si ustedes se levantan a las siete de la mañana sería... I get up at what hour? What time? ¿A qué hora? ¿En qué tiempo? I get up at... Mi, yo me levanto a las siete de la mañana. At seven o'clock. Ok. At seven o'clock. Mi, yo me levanto a las cinco de la mañana. Pongo in the morning. At five o'clock. Yes. At five o'clock in the morning. Yes. Si ustedes se levantan a las cinco de la mañana, I get up at five o'clock in the morning. Chicos, recuerden que este es tu proyecto. Ustedes tienen que escribirlo con tu información personal. Ok. Su información. No vayan a copiar igual que yo. Yo estoy haciendo un ejemplo. Ustedes tienen que escribir con su información personal. Por ejemplo, si acá ustedes están escribiendo, I get up at five o'clock in the morning. ¿A qué hora debería aparecer acá? ¿Qué hora debería aparecer acá? Debe aparecer a las cinco de la mañana. Cinco. Y los dos ceritos. A los dos ceros. Five a.m. Así. ¿Ya? Dime, dime corazón. Dime, Sergio Milla. Hola. ¿Puedes mandar por el WhatsApp todos los cuatro, todos los estos de, como, I get up at, todos estos de su grupo de I get up at, puedes poner en el WhatsApp de los cuatro dibujos? Ah, claro, claro, ya. Listo, listo. Ok, ok. Voy a compartirles, ¿ya? I get up. Ok, one moment. Este de acá, ¿verdad? Este de acá. Ay. Se demora en cargar, disculpen. Sí, mi sesión. Ya, este de acá. Ya, de acá escogen ustedes cuatro, cuatro actividades, ¿ok? Mi. Ok. The second activity, ¿ok? The next activity. Next activity. De repente ustedes han escrito, han escogido tomar desayuno. Entonces sería, ¿cómo se dice yo? Recuerden que todos tienen que empezar con yo. I have breakfast. Very good. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. ¿Qué más? At. 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 At 7 o'clock. Y ahí ponemos, ahí ponemos la hora. Very good. At 7. Vamos. Ahí ponen. Claro, ahí escriben. Yes. Ahí escriben la hora, ¿no? Por ejemplo. At 7 o'clock. Si ustedes se llaman a las 7 en punto. Ok. 7 en punto. Ahí está. Si ustedes se llaman a las 7 en punto sería at 7 o'clock. I have breakfast. Mis, bro. Mis, ayuno a las 10 y 40 cuando empiece el recreo. I have breakfast at 7 o'clock. 7 o'clock in the morning, in the afternoon, at night. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Mis. Mis. Ok. ¿Qué dicen, chicos? In the morning, in the afternoon, at night. In the morning. Yes. In the morning. Me. In the morning. In the morning. Morning. Yes. In the morning. Ok. Por ahí escuché, por ejemplo, creo que Arana que me dijo que desayuna a las 10. Y así desayunas a las 10 y 40. O a las 10 y media. No sé. Puedes poner un ejemplo. I have breakfast at 10. Perdón, acá es escrito. 10.30. 10.30. 10.30. 10.30. Vamos a poner 10.30 ya. 10.30 in the... ¿In the qué, mi querido Mateo Arana? Morning. In the morning. Yes. In the morning. Chicos, escriban bien, por favor, in the morning. ¿Por qué? Porque hay algunos que están escribiendo mal in the morning. Ok. Recuerden, in the morning. Acá está escrito para que ustedes puedan ayudarse. In the morning. En la mañana. Ahora, Miss, pero yo no quiero poner esta actividad. Yo quiero poner otra actividad. Yo quiero poner la actividad de Get Dressed. De Cambiarme. Porque después de levantarme, yo me quiero cambiar. Ya. Entonces, ya no ponen esa actividad. Ponen esta actividad. ¿Es correcto? ¿También pueden hacerlo en orden? Claro. No. Eso sí. Tienen que hacerlo en orden, chicos. Elijan una actividad, pero háganlo en orden. ¿Ya? Ok. The number two. I get dressed. Ok. Ahí, ¿cómo sería? I get dressed. I get dressed. Ok. I get dressed. ¿Cómo se dice? ¿A qué hora? Acá está mi corazón. Acá está mi querido. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Miss, ¿cómo se dice nueve en inglés y punto? ¿Cómo se dice, pues, chicos? A ver, cuenten con su dedito. ¿Cómo se dice? Ustedes saben cómo son los números. Night. Night. O'clock. O'clock. Claro. Tienen que recordarse de los números. Si se acuerdan de los números, lo demás es súper fácil. Night o'clock. Night. Night o'clock. Ok. Muy bien, chicos. A ver, continuamos. Decía I get dressed, ¿no? I get dressed. Ok. One moment, please. Yeah. I get dressed. Por ejemplo, yo me cambio Miss a las siete y media. Siete y media de la mañana y yo ya me estoy cambiando. Lista para salir ya. Entonces sería I get. One moment, please. I get dressed at seven, at seven, at seven thirty, at seven thirty in the morning. Ok. I get dressed at seven thirty in the morning. Yo también me cambio a las ocho en punto o por las ocho y dos. Ya, entonces redondé a los ocho de la mañana. Sería I get dressed at eight o'clock in the morning. I get dressed at seven thirty in the morning. I get dressed at seven thirty in the morning. Dime, Sophie. Estoy acá para desayunar, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? Ah, para desayunar. Ya, para desayunar, fácil. First, eso sería acá. Cambia, simplemente cambias la imagen. Obviamente desayunar. Half breakfast. Ok, yo tomo desayuno. ¿Cómo se dice en inglés? Yo tomo desayuno. I have lunch. I have lunch. ¿Tomar desayuno se dice half lunch? I have breakfast. I have breakfast. ¿A qué hora? ¿A qué hora tomas desayuno, Sophie? I have breakfast. At... At... Sophie, I have breakfast at... At... What time, Sophie? What time? What time? ¿Qué hora? ¿Qué hora? What time? 7.30. 7.30. Yes, 7.30. It's 7.30. One moment, please. I have breakfast at 7.30. What time... I have breakfast at 6.30? I have breakfast at 6.30mm. What time?